Esta pandemia para mí ha puesto de manifiesto dos cosas. La primera, las injusticias, las taras, las deficiencias del modelo social y económico en vigor. Un modelo que está dejando tirada la mayoría. Y la segunda, la importancia de la soberanía, la importancia de ser Estado. Porque hemos visto cómo durante la pandemia las decisiones las han tomado los Estados. Aquellos que no somos Estado apenas hemos podido decidir nada. Y en este sentido el gobierno, Mendía Urcullu, dirá lo que quiera, pero apenas ha podido decidir sobre los aforos de las terrazas. Sí, sí, pero también esta pandemia nos ha dejado fotos importantes, trascendentes a nivel sociopolítico. Hemos comprobado con nuestros propios ojos el anillamiento de ese gobierno, Mendía Urcullu, con FEBAS, con las élites económicas, mientras despreciaba a la mayoría sindical aversal, despreciaba un diálogo abierto y plural para abordar la situación, la grave situación, tanto sanitaria como que socioeconómica. En los últimos tiempos yo remarcaría que estamos asistiendo a un solapamiento de lo que es el gobierno vasco y el papel y funciones de CONFEBAS, que yo creo que es casi obsceno que tengamos un presidente de CONFEBAS que ha sido presidente del Partido Nacionalista Vasco en Eibar y que hace unos años la que fuera consejera del gobierno vasco, Nuria López de Quereño, pasase a ser presidenta de CONFEBAS en unas puertas giratorias a la vista de todos. Por lo tanto, yo creo que viendo esta realidad objetiva al día 12, se deciden muchas cosas y, desde luego, ¿a quién ponemos al volante de este futuro socioeconómico incierto que tenemos? Y, desde luego, hoy apostar por un gobierno que Urcullu, Mendía, significa poner a CONFEBAS dirigiendo a control remoto el gobierno vasco. Esa CONFEBAS, que es la que además ahora nos está hablando de que hay que reconstruir la normalidad. Yo me pregunto, ¿cuál es esa normalidad que dicen querer reconstruir? ¿Cuál? ¿La que considera que el trabajo de los cuidados o el trabajo reproductivo es cosa exclusivamente de las mujeres? ¿Qué normalidad es esa que dicen querer reconstruir? ¿La que apuesta por la globalización o por mano de obra barata en detrimento de una economía vinculada al territorio y de empleos de calidad? ¿La normalidad que dicen hay que reconstruir? ¿Cuál es? Aquella que condena a nuestros mayores a pensiones de miseria o a las jóvenes a tener que emigrar en busca de trabajos dignos que aquí no encuentran. Esa normalidad que dicen querer reconstruir, ¿qué es? La que está llevando al propio planeta y, en este sentido, a la propia humanidad, al borde del precipicio. Eso es lo que tenemos que cambiar. Necesitamos en este momento una política transformadora, un cambio de rumbo a nivel social y económico. Necesitamos en la escala vasca reforzar una sanidad pública y terminar con la precariedad en el sector. Necesitamos construir un sistema de cuidados que realmente desmercantilice la actual situación que ha convertido la salud de nuestros mayores en un negocio. Necesitamos configurar un marco vasco de relaciones laborales que permita realmente con instrumentos propios responder a la precariedad, a la brecha salarial de género. Necesitamos un sistema público de pensiones capaz, desde nuestra propia realidad económica y social, garantizar las pensiones de nuestros jubilados y jubiladas. Necesitamos un fondo social soberano que realmente sea motor de una política industrial que aborde los retos económicos del futuro. Necesitamos, evidentemente, también moratorias sobre megaproyectos que no tienen una virtualidad que necesita social y que realmente condicionan las políticas de inversiones. Necesitamos, por supuesto, una política fiscal como instrumento clave de reparto de riqueza. Pero para todo esto es fundamental, también es indispensable tener soberanía. No podemos estar 40 años de autonomía, después de 40 años de autonomía, seguir en este marco de dependencia, en este marco donde nuestras instituciones no tienen capacidad de tomar decisiones que protejan a la gente, que construyan una escala vasca en clave social, económica y en clave democrática. Por lo tanto, es necesario una gran transición, una gran transición a un marco económico y social diferente, es necesario una gran transición para constituir un proyecto nacional vasco que defienda a la gente. Para eso es evidente que hace falta una nueva mayoría y un nuevo gobierno, porque el gobierno Mendía Urcullu difícilmente va a hacer nada diferente a lo que ha hecho hasta ahora y que es aquello que nos ha traído a esta situación. Yo creo que la buena noticia es que esa mayoría existe, por mucho que ahora haya quien está muy preocupado y muy interesado en proyectar la idea de que no hay partido, de que todo el pescado está vendido y de que no hay alternativa. Al más puro estilo tacheriano, yo creo que esa mayoría existe. Y así lo hemos podido comprobar tanto en la huelga general del 30 de enero, así lo estamos comprobando todos los lunes, durante ya semanas y semanas con miles de pensionistas, de nuestros mayores, defendiendo pensiones de dignidad y defendiendo vidas dignas, vidas que merezcan la pena ser vividas. Y así lo ha puesto de manifiesto también los 8 de marzo de estos últimos largos años en los que las plazas y calles de nuestros pueblos se han llenado con centenares de mujeres, también demandando igualdad y libertad. Yo creo que es el momento de articular esa mayoría y trasladar esa mayoría que existe a nivel social a las instituciones. Y esto solo puede hacerse de la de HB. Ni gusto edu, garaia iritsi dela, yaikitzeko, yaiki herriaue berrera ikitzeko, bano herriaue norabide berri batean jartzeko, bano baita ere, ona ekarri gaituzten, egoera honetara ekarri gaituzten, politika oien aurka, altsatzeko unea ere bada. Hori da, jeikitzeko garaia da, nortasunaldatuta.